Ayay ay 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 Hobby sabe sobre la posta symbol Albert Chao Chao Ciero de Bartolomeo ¡Vamos! 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 ¿Verdad, aquí hay una tonta a pesa? No, 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 no. Oh, ay, 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 oh, ay Es el principio del final, que es la vuelta a ti mismo, la vuelta a la inocencia. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo, la vuelta a ti mismo. La vuelta a ti mismo.